Continuamos con Bernardo Jurado, él es analista político venezolano, capitán en situación de retiro de la Fuerza Armada de Venezuela, y nos comentaba sobre esta acción que fue denunciada ante organismos internacionales por parte de las fuerzas policiales y militares de Venezuela, ante la contención de diversas manifestaciones, estamos hablando de saqueos, estamos hablando no solamente de establecimientos de ventas de comida, sino que también se saquearon establecimientos de todo, es decir, la gente pudo haber salido reclamando comida, pero también hubo hechos vandálicos, capitán. Mira esto, déjame darle un ángulo más allá de lo que sucedió en términos de que si se robaron un televisor o se robaron una red. Señores, no se justifica bajo ninguna circunstancia el robo por hambre. Si usted tiene hambre, puede trabajar. Si usted tiene hambre, puede buscar un oficio, puede lavar un carro, puede limpiar una casa, no lo sé, no me interesa. Pero lo que sí es cierto es que solamente los izquierdistas pues justifican el robo por hambre. Yo recuerdo a Hugo Chávez, gracias a Dios y para beneficio de la patria está bien muerto, ¿no? Yo recuerdo a Hugo Chávez que decía, bueno, si usted tiene hambre puede robar. ¿Lo recuerdas, José? Por supuesto. Y también recuerdo haberle escuchado una aberración. Ser rico es malo. No, no, ser rico es muy bueno, señores. Ser rico es muy bueno. El capitalismo es el mejor sistema que hay y donde usted, el límite de su éxito económico lo pone usted y su flojera o su emprendimiento. Usted decide. Pero observen esta situación que la recordarás tú. Cuando usted entrevistaba a cualquier venezolano, ¿usted qué opina? Bueno, yo opino que el gobierno nos ayude a tener una casita digna con una neverita digna y una lavadora digna. La palabra digna la demonizaron de alguna forma porque eso no tiene nada de dignidad. El venezolano perdió la dignidad de decir con orgullo no lo acepto. No voy a votar por usted. Usted no puede regalar las cosas que pertenecen al enario público nacional. Y para Hugo Chávez ser rico es malo, pero para los demás, porque como todos ustedes saben, sus hijas, su familia son una suerte de Kardashian ahora del Caribe, las Kardashian del Caribe, las hijas de Hugo Chávez. Unas figuras socialité se les conoce. Bueno, una socialité de la chusma. Seamos lo suficientemente procaces y agresivos con esta chusma insurrecta que vino a gobernar un país de personas decentes, un país de personas interesantes, personas cultas, porque nosotros, fíjense ustedes, una academia militar que por supuesto podemos sacar la cuenta que tiene severas falencias desde el momento que se graduó un Hugo Chávez, pero eso no es el problema. El problema es que un Hugo Chávez un pata en el suelo de alguna parte del nowhere de Varinas logró hacerse gratuitamente con el título de bachiller y luego gratuitamente con el título de subteniente. Y como decía Aristóteles en su libro La Politeia, el monopolio de las armas no se le puede dar a la chusma. Y cuando hablo de chusma estoy siendo lo suficientemente severo como para saber que la chusma no es un problema de corte económico, es un problema conductual de un Hugo Chávez, procás, vulgar, burdelero, misógino, misógino, maltratador de mujeres. Claro, claro. Entonces, señores, solamente en Venezuela, en esa Venezuela del regalo gubernamental y que por supuesto les dolió mucho que subieran 30 centavos al litro de gasolina, 30 centavos al litro de gasolina que costaba nada. Solamente en esa Venezuela están ahora recogiendo los lodos de esos polvos que levantaron. El mensaje, porque aquí tú y yo tenemos que dejar un mensaje para las personas. No crean en nada regalado. Debe existir siempre con sus empleados valor por valor. ¿Y quiénes son sus empleados? Sus empleados son los políticos. El presidente Biden es mi empleado porque yo soy ciudadano americano y por supuesto pago impuestos. Esto está sirviendo para algo. Esto está sirviendo para que usted aprenda a cuidar la propiedad privada, para que aprenda y entienda que la ventana del éxito en el primer mundo o en cualquier mundo donde usted esté fuera de Venezuela. La ventana del éxito abre de adentro hacia afuera. Invierta en su preparación mental, en su preparación educativa para que usted pueda decir que no a un chusma como Hugo Chávez o a un ignaro como Nicolás Maduro. Porque en el país de la educación gratuita, señores, desde kinder hasta que usted se graduaba de abogado o ingeniero o de físico nuclear gratis, en ese país, Nicolás Maduro decidió no estudiar. Es una decisión personal de él. Pero ahora es el presidente de las personas inteligentes o de las personas cultas, de las personas que se esforzaron en estudiar, en progresar y en tener negocios cuya propiedad privada se diluye como la sal en el agua una vez que entran estos comunistas. Capitán, antes de continuar en esta idea, porque ya veo lo necesario que es abordar para el siguiente bloque el paralelismo de la inmediatez de lo que está atravesando ahora Venezuela. Pero para cerrar esta reflexión, este 27 de febrero en 1989, capitán, esto permitió la gran grieta que se abre en ese momento, permitió ya dentro de lo que es la opinión pública venezolana, la idea mesiánica que se ha apoderado de Venezuela, lamentablemente, a partir de la capitalización de esos hechos de sangre que bien y repetimos, hubo quizás exceso de las fuerzas policiales, eso estuvo bajo investigación, bajo COFABIC y todo esto, y quizás hay una deuda que se ha pagado por el Estado venezolano, pero a todas estas fue necesaria quizás la fuerza que se estableció para ese momento y que permitió este resentimiento, capitán. Mira esto, el resentimiento es el aval moral de la envidia, y Hugo Chávez es el presidente, el resentimiento. Venezuela se ha convertido en un país de envidiosos, si tú tienes un Mercedes Benz o tienes un carro decente, te lo envidian, ese tipo de cosas forman parte de un proceso educativo ya de un par de décadas. Pero tienes tú toda la razón, fue el quiebre, fue la grieta por donde se filtró la pútrida agua del comunismo y donde los pobres, cuando digo pobres lo digo no solamente porque les falta dinero en el bolsillo, porque hay personas de los medios, artistas, presentadores de televisión, que tú y yo los conocemos, y usted venezolano los conoce, que apoyó a Hugo Chávez. O sea, esto no es un problema de los pobres, de pobres de bolsillo, también hay pobres de mente, ¿no? Que son peores. Esta fue la grieta que permitió eso, y donde los pobres dijeron, bueno, corramos, robemos, porque nos están autorizando a robar. Señores, y yo no creo que la violencia fue excesiva. Si usted viene saliendo de una tienda de departamentos con un televisor que no le pertenece porque rompió el vidrio en el hombro, usted es susceptible de ser detenido. Y si no se quiere detener, es susceptible de que las fuerzas del orden, la gente que tiene el monopolio de la violencia, que no es usted que se está robando el televisor, que tiene el monopolio, la gente que tiene el monopolio de la violencia, que son las autoridades, tomen todas las acciones que sean necesarias, y eso incluye violencia extrema. Para detenerle a usted, pillo, para detenerle a usted criminal, que cree que puede robarse un televisor porque subieron 30 centavos de dólar la gasolina que era gratis. ¿Me explico? Por supuesto. Capita, tenemos que hacer una pausa. Le pido por favor que nos aguarden tan solo unos instantes porque ahora quisiéramos abordar el paralelismo que hay entre estos, entre estas fechas. Estamos hablando de 34 años de diferencia, pero pareciera que la molestia con peores decisiones económicas todavía sigue y está allí dentro de la sociedad venezolana. Estamos conectados por la vía digital con Bernardo Jurado, él es analista político venezolano, capitán en situación de retiro de la Fuerza Armada de Venezuela. Ya venimos con más.